El objetivo de este encuentro es organizarnos y hacer la gestión del proyecto de cara a ver aspectos técnicos y aspectos económicos para obtener los objetivos y finales que perseguíamos en el proyecto. Con esta planta piloto de gasificación de residuos y de biomasa lo que pretendemos es hacer experimentos, hacer test de funcionamiento con diferentes tipos de biomasas, diferentes tipos de residuos, para probar la tecnología de gasificación del hecho fluido que nosotros tenemos desarrollada con estos residuos. Trabaja con una cantidad de biomasa relativamente pequeña, alrededor de unos 50 a 100 kilogramos hora y va a permitir que nosotros tengamos la opción de hacer ensayos de gasificación de cara a mostrar no solamente a empresas cercanas de la región, sino a cooperativas, a industrias que tengan o generen residuos agroindustriales o industriales y que todos esos van a ser posibles de gestionarlos en este tipo de plantas porque esta planta permite que uno arranque cuando quiera y pare cuando quiera. El tiempo que ha costado hacer esta planta, pues la verdad es que ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos proyectos de investigación que hemos tenido que pedir a escala nacional, tanto regional como nacional, y bueno, esta planta se empezó a diseñar antes del 2003 y la hemos acabado hace prácticamente ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!